Moradores de varias comunidades del municipio de Pimentel solicitan a las autoridades la construcción del puente sobre el río Coaba, el cual comunica a más de seis comunidades. Yo legalmente no solo de por aquí, trabajo aquí porque mi patrón tiene esa finca ahí y esta aquí tiene un animal, entonces esta situación que está pasando esta comunidad por aquí es demasiado terrible, es una que tienen que dar la vuelta demasiado lejos cuando van para su comunidad, para su casa, los niños cuando vienen de la escuela es un problema también, que hay que esperar muchas veces que bajen el río porque hicieron ese puentecito ahí para pasar los motores y como quiera el río van a coger o se los llevan. Le vamos a pedir al gobierno dominicano y a nuestra comunidad, a toda la autoridad en general, que velen por esta comunidad, que ayuden a esta comunidad que necesita rápidamente este puente. No es lo mismo, que bueno que es esa ayuda, que es que uno no puede conseguir por aquí, ni nadie, ni uno muchachito, nadie. No pone hierro muchacho ahí, cuando el río está hondo, tenemos que devolverse. En cámaras Dionisio Severino para NTN, Joan Cordero. ¡Gracias! ¡Gracias!